Ese sonido el sonido que nos gusta ese sonido que demuestra que existe la magia que existe que existe yo joder porque la cosa es así otra vez a la venga cuando le será dándole cera ya me podrías poner en pantalla macho estoy aquí esperando lo siento el señor cara de bueno guillén esta es nuestra mejor cara de bueno ya está hola soy guillermo soy vuestro amigo y queremos matar los nombres a ellos no como que queremos qué es esto que hay detrás de mí efectivamente esto queridos es de infección y vamos a darle ya coño no sé qué le da o si cracks vosotros os preguntaréis queridos amigos os voy a hacer una foto sonreír a ver un momento en toda foto aquí foto hemos sonreído un poco joder y no es ninguna foto como os voy a sacar una foto si no os puedo ver comprendéis es una coña es que es que es que me lo he pedido para reyes y estoy sacándole mucho partido a esto crack hoy tenemos muchas cosas que hacer por cierto es la reversa en bicicleta macho que sea la mía es que es la hostia estoy aquí con todo preparado y ya son y 20 no cuidado a las 10 de la noche a la local yo aquí ya con todo montadito en croma desplegado todo guapo el sombrero mi súper claqueta 10 y 25 de la noche cinco minutos para entrar en escena en acción y de que se da cuenta guillermo guillermo se da cuenta en el último minuto con de quienes en ese parales de windows tengo instalado en steam el gta con 70 gigas que se dice pronto macho 70 gigas y que he tenido que hacer desinstalar los porque claro tengo la unidad aquí del mac petada de chetada y cree ti ti ni nada por cierto no sé exactamente cuál será la mejor cámara posiblemente a la derecha posiblemente la izquierda arriba a ver a la derecha para miramos a ver qué es lo que molesta menos hay novedades en el canal chavales por cierto que no se me haga la pelota estoy muy pequeñito no me gusta verme tapetitos que esto estar aquí jugando a otras cositas hace que éste está aquí está aquí está puede que esté bien un poquito más grande y en ésta estoy maravilloso fijaos es que estoy quedando estoy sexy un traje de maestro qué pasa que en cuanto ha sido la palabra sexy te has puesto cachondón no es cachondo cosas mías oye por cierto una cosa vamos a aclararnos antes de empezar voy a hacerme más grandecito perdonadme un momento bueno verás verás que esto se queda ahora todo sea que esto se queda aquí cachondón que está pasando un momentito machote déjame respirar vale oye una pregunta psycho no sé si te ha llamado mutantes oye qué años tienes que no tengo edad maestro tienes edad claro que tienes edad que no tienes macho tengo ciclos bueno cuántos ciclos tienes joder no me hagas preguntar 30 veces tengo 360 ciclos humano más o menos vale que diga a ver si vamos a empezar a decir chorradas y mamonadas y tú eres menor y me veo aquí a la fiscalía de menores con un asistente virtual menor de edad y haciendo dejar y puedes dejar y para las cosas mías déjate llevar muy hoy nos vas a hablar del amor sí pero sobre todo del sexo no 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 un momento momento joder tenía un audio aquí prepara para esto si ahora empezamos ya está cargado no lo veis ahí está el colega sigue empezando la historia la gente se acaba al red de redención dos veces pero yo estoy empezando soy así soy feliz de que no en dejar de momento tengo un audio para estos casos que es este a este no es el mensaje de texto psycho de que dices que va esto que sí sólo no 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 te digo que no esto va de sexilandia que no es lo mismo que o sea sexy no es sexo pero tiene la misma raíz morfológica y déjalo no importa no es lo mismo no vamos a hablar de sexo en este canal no se habla de sexo de momento un pinto coño ha sido una sufrida no joder bien oye por favor confirman que estás ahí por si acaso la pringamos estoy aquí señor vale sube el volumen citó vamos a darle al red de redención que luego la gente dice pues sí 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 por cierto he de deciros que hay novedades en el canal no te esperas un momentito por favor gracias os voy a enseñar ese lago tan maravilloso por cierto un momentito que vea examinar no examino nada aquí hay cositas señor marga el señor marga sube más muy que no me entero a ver que los pintores para matarnos web estoy muy preocupado está a la meta la mierda bueno estamos en el nuevo campamento como veis lago bonito lago salvaje vamos a hacer la misión cita una misión cita con barcas barcas anda un poquito más ligerito macho por cierto vamos a poner el mapa a decir la la misión de la mar barcas no está ahí está ahí vamos a que te vayas ahí hola 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 hasta luego y entonces aquí lo que me gusta con esta bruma marina no es el mar que haya coño qué pasa cómo estás vamos a pisarle soy un fantasma puedo atravesar esa posición es un poco comprometida fijaos el agüita primera persona cómo vamos andando a que esto no lo han enseñado en otros canales qué pasa qué pasa ahora no tengo mucho tiempo para ti no no sé si me he quedado start si mira vamos a ver un loco mi padre murió en un campo de pensilvania luchando contra los aguantos pues a mí me importa una vez veo que te aburro si un poco me preocupa hemos perdido hombres por aquí estos objetivos son nobles ya te quito venga va a ver el tema no reforma la necesidad de cambiarla me dejas a mi guille vamos a ser mito dale dale cera déjate llevar por tu venga somos ladrones en el mundo que ya no nos quiere y somos soñadores en el aburrido mundo de los hechos eso lo reconozco pero vamos sigue a dach sigamos a dach aún estamos a tiempo hace bueno a dónde se dice que hay un arroyo por aquí seguro que está repleto de peces coño qué bonito bache me has hecho hay un flyer vamos a pescar con él lo sea este directo estaba programado este directo está programado desde hace bastantes horas por cierto así que la peña está un poco está un poco que se hace de querer se hace de rogar me da igual hoy por cierto he de deciros queridos kraken de la galaxia que oficialmente hemos llegado a 685 suscriptores hemos llegado a 685 suscriptores es muy probable que eso se haya logrado gracias a mi careto maravilloso este que estáis viendo en pantalla es bueno pues es posible que se haya conseguido no tengo mucho guiche siempre tengo una cosa que se va a ir a la mierda siempre destrozando sueños venga tex en aquí deja de zamparar a la marcha que tenemos cosas que hacer venga arriba como me gusta este caballo que tiene unos lomacos no todavía no momento mira cámara cinematográfica ahora cámara cinematográfica y le seguimos mientras tanto yo os voy contando mi vida y nací en el seno de una familia noble del siglo 15 lo que pasa es que luego por avatares del destino que es un momentito déjame hablar machete por ciento si le doy a la este gira y todo atención sin manos ahora doy los diálogos ahora dos días fijados en cámara cinematográfica mantén expulsada la y él solo va en el otro medio decía que esos 685 suscriptores está la bola pero bueno de ponerlo así sé que está la pantalla completa pero no importa momento que le he dado sin querer hay salgo atrás gracias a todo el joder va en serio hay 685 suscriptores ariel sales del escondite por fin y nos manifestáis creéis que claro que me la vais a meter doblar murciana no se la meten doblar está esta cámara cinematográfica mientras os cuento también que a partir de los 600 85 suscriptores hay un vídeo especialmente que ha llegado por primera vez en la historia del canal este que decirlo casi con pantalla completa hola qué tal hay un vídeo de todos los habrá ciento habrá 200 vídeos ese grosso modo grosso modo ya está ni a ni ni nada habrá grosso modo más o menos habrá posiblemente unos 200 vídeos a prox vale bueno pues de los 200 vídeos hay uno que ha llegado a las mil visualizaciones for the first time jordi dentro de nada especial mil 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 y de mil a la eternidad jordi ahora es cuando llegamos a si esta es la misión del tren es que me lo he preparado antes vale lo siento me voy a poner aquí a la derecha ahora si me meto un poco en harina y os cuento lo de los sus los vídeos y estas mierdas que os cuento de inventar las partidas de mierda que no te controlar un poco más a ver que salimos de la cámara cinematográfica cinematográfica cine poñica es una política de un cuento escuchas algo y ya estás preguntando alguien mal en todos esos servicios y esto es mi ayudante archivo al macregor un placer conocerlos es usted escoces en parte la mejor parte está claro ahora dígame que ese pisa verde idiota nada demasiado terrible pero acusaron de dirigir una estafa de inversión en minas de oro seguro que no es un mago lo conozco es un idiota pero no es mal tipo bueno por qué no porque no podemos escapando en todos puedo permitirme en escándalo más detrás del rey venga ya voy yo anda llévate archival vamos archival que estás con una cara de parado atención todos first person view vamos tex y lo importante mira esas vaquitas o de nuevo una mierda porque es porque tex y me enseñas de repente tu crimen a toda pantalla no te importa no aquí lo importante es mantener un poquito la estamina de text text y en alguna parte vamos a intentar cogerle fijaos que está el día y que se cae que se nos cae vamos tex un poquito más y ahí hay hay más bonito vamos como corregir y oye no me saludamos tranquilidad tranquilidad anselmo déjame que me concentre en los primeros minutos del gameplay están ayudándose a subir esos dos vaya panda yo con el aguacil detrás ese puente citó de moda vamos a ver vamos a ver cambiando esa cámara toma hostia vamos a pasar por encima porque sabéis qué pasa que si te quedas ahí tonto con ese golpe y no te mueres es luego muy muy cruel entonces hay que rematarnos a más por él vamos tex y ahí ahora tenemos que saltar fijaos fijaos cómo va a saltar y ya estamos ya casi sin fuerzas tex y vamos no me falles amigo venga venga este nos tira cositas a saltar el tren rasca y ahora y la cuestión que me ha metido las que me sueltes baja un poco muy por favor bajando el señor primero es y ahora por esto vamos 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 ya voy joder un momentito vamos a cambiar de ya no me acuerdo ni cómo se subía ya sé cómo se sube pero sigue el resto de los sánders es una buena es una buena partida está muy bien muy bien esos fardos me gusta la palabra fardo yo fardo tu fardas el fardo en españa farda significaba chulearse policía cabrón no 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 con esa no coño que me la quita vale vale tranquilo tranquilo 1 2 3 4 5 que pasa no me lo puedo cargar por qué y punto de control perdone perdón por este lapsus en el ensayo lo hice en plan a golpes pero bueno ariel te voy a que te voy a regalar los que voy a regalar a ti a los mil subs un momentito un momentito así está carmencita qué tal carmencita gracias por la enhorabuena estoy emocionado estoy arriba no puedo matarlos recordadme que no puedo cometer de crimen un poquito más alejada para estar aquí con 50 dedos no puedo me duele los pulgares esas partidas de taytan for los acordáis policía cabrón por favor esos tacos no vamos a pegar hay paz ostras y como me defiendo aquí con este las plantas no 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 estás para un canto ahí está bloqueando fijaos fijaos como me estoy comiendo pero cómo se va a comer está se habló que habían se ha zafado atrás crack dejar ir y una mierda a ver qué hacemos no quedarlo a la mierda vamos vamos la vuelta hambre esa vuelta ese cambio de hecho ahí salta un poquito salta cuando saltes y cuando grites grita es un spot de bmw que hicimos cuando grites grita si tienes que pelear pelear cuando bailes baila estamos tú y ya la gente ven aquí de verdad quieres pelear joder ya que me vaya no puedo se me van la pelota con las veces a ver que éste tiene un cuchillito ya que podré hay que no que hable que no quedarlo cuidado es un fútbol que para mí me viene o ha sido tenía dar con todo el jamón serrano desgraciado le estoy dejando la cara como esa paletilla de cordero toma 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 ras no 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 malo te gusta que está quieto esté a la mierda temas ya está y ahora que me de vuelta ahora todo viene y dentro de los hijos y vamos salgamos aquí salía solo me parece un momentito comprobation por poco coge al anderson joder con la mierda del anderson a ver ahora se va a coger y habéis visto el culo del cerdo no es la verdad es que pocos es sexy está la partida traigo aquí ayudante si hay un buen alboroto es él eso es pero la verdad anders anderson soltamos no 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 hay que subirlo aquí anderson excelente trabajo y una palmedita en la espalda para mí por detener el tren y una mierda para ti al igual de él vamos un poquito más ligero tex no te muevas te muevas tex y de vuelta le rompemos la crisma ha nacido para este amigo muy bien vamos a entregarlo muy bien vamos a entregarlo síganme y los otros no diré más aparellos no pasa nada antes y si deis en seguimiento de la operación y eso no es moco de pavo este es el jefe mira si no queréis currar cámara cinematográfica y a leer este juego me gusta porque me permite comunicar con mi audiencia con los miles de millones a ver qué voy a ganarte con los mil suscriptores que pasó ayer fue por el 30 del viaje no sé no que va a que va a que va no sé si el que hace directo no pasó de todo estaba yo por ciento me enteré de que estaba jugando aquí en el bernabéu el boca y el river no sé quién ganó o sea no me preguntes porque no me enteré de nada ni el fútbol entra por este lado y me sale por este otro o sea yo el fútbol francamente creo que no pero que no me mola y entonces ahora cambio de registro no me enteré de que era el directo del grece yo lo único que sé es que llegué a casa he hecho una mierda hecho filfa que se suele decir que es un término por cierto que no se suele utilizar mucho me gusta ni mucho hecho finfa y no tenía fuerzas para apagar vamos a poner aquí esta camarita bonita mientras cabalgamos ya sabéis que haya dado la que tal la izquierda la izquierda ya os he dicho que ésta me lo hice el otro día así a modo de training pero no llegué a acabar la porque porque me cae muy bien bien a que no sabéis por cierto tenemos que darle el toque sexy psycho estoy aquí pero aburrido tú haces lo que yo te diga y de aburrido una mierda de acuerdo por supuesto más a ver ese maestro de otra vez eso que es porque el título es sexy o sea que tienes 350 ciclos ya y tú que sabes acerca del sexo y de la sexualidad psycho tranquilos no es nada inapropiado simplemente una pregunta para saber el chaval que el chaval es adulto claro tú que sabes del tema que es programado y que te programado yo si no te programaba nada exactamente son nada o sea que no sabes nada nada bueno pues tú seas sexy y poco más intentar a ver quitamos al anderson momentito esto sí que es momento momento ahí está lo tenemos ya le dije que arthur se ocuparía a este hombre le ha pasado a la justicia eso está muy bien en cuanto a mi amigo el idiota de su amigo puede irse pero no quiero que me causen más problemas prometo que todo ha sido un enorme malentendido sheriff ahora sí quería dar las gracias de todo corazón como que me importa más quintos ha sido un placer los ciudadanos de roads la mayoría de buen corazón le damos la bienvenida bueno es un honor estar aquí haga que su amigo se comporte de acuerdo ya tenemos bastante problemas con algunos residentes veteranos que están en las últimas se han perdido la dignidad como quien se tendría es terrible vámonos ya amigos para que este buen hombre vaya por el buen camino vengan a vernos pronto amigas disculpen caballeros bueno más vale que sean rumores infundadas es cierto que se ha estado hablando que la miserable de penal open price watch no sabes cuánto te lo agradezco donde has estado por ahí por ahí ahora ya no puedo hacer el doblaje de siete veces no me jodáis tony vamos a tocar el timbre los demás dinámico en los demás venga siete veces por todos vosotros que no os ponéis tontorrones por cierto aquí no sabéis cuál es el vídeo que ha alcanzado las mil reproducciones en este caso dejadme que vea mientras vemos está esta bonita secuencia remis de teléfono ahí va aquí no sabéis cuál es el vídeo que ha alcanzado las mil y pico reproducciones abrimos creator studio pasamos de guillermo morante a mutantes online refrescamos 685 suscriptores 25 mil minutos 25 mil minutos de reproducción en los últimos 28 días casi 5 mil visualizaciones no está nada mal 40 suscriptores más en el último mes y por cierto pre un gamer que es el último joder ya sí que vais a decir en plan no lo dice no lo dice en el momento 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 vamos a seguir a estos azul quizás mear por la fin que a ver cuál es su historia vamos a pescar esa era la historia que íbamos a pescar así que ahora si nos importa estamos viendo por los caballitos están hablando de investigar a no sé quién qué os pasa qué os pasa menudo de pesca de mierda con este viento de mierda que es que se me está metiendo en la traca de mierda pescado bastante ya nos dicen que si pescamos o no cargamos a pescar con un par me voy a o si aceptamos aceptamos no me presiones joder te estoy diciendo que si dame tiempo para darle a la equis vale porque no nos llevas al sitio que nos dijiste bueno mientras tanto si crees que todos hablan más sensitivos cuando está españa hablan conmigo acento a ariel que no estoy imitando a las argentinas estoy poniendo acento argentino porque así es más o menos como se habla en argentina mancha aquí en españa se hablan 200 registros idiomas y lenguajes diferentes like es verdad like 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 que me gusta like es como en méxico con mayúscula guille macho oye ya estás tex y voy ambos tex y me gusta darme ahí también eso ya vale vámonos a los caballeros por ejemplo en méxico más o menos se hablan así pero yo sé que no todo méxico saludos para mis amigos mexicanos que los tengo y es verdad hablan así que dice este mes de la pena de las estiriones a corbinas estiriones por ciento el otro día estoy oyendo estuve escuchando como se dicen luminas de roca en inglés y estas cosas lo flipas colega me falta un poco de vocabulario inglés bueno por cierto sí porteño pero no vivo en capital hablo como ordenado pero atravesado por estaremos y polacos jodes que verá el mundo macho es un cruce somos todos primos bueno en esta misión han dicho lo del vídeo ahora cámara cinematográfica chaval ahí estamos le damos a la y os digo jarvis por favor desbloquea soy muy señor joder pues desmotea muy macho voy señor entonces me voy a vídeos ahora estoy más recientes no están malas estadísticas recientes me gusta oye que me vais a regalar cuando seamos diez mil me regalaréis a mí no porque soy un cracker bien pues he de deciros que el vídeo esto es como los oscar tío el vídeo que tiene más visualizaciones con diferencia exactamente con 1049 13 comentarios y 23 likes de poner estadísticas completas un momentito un momentito es dos dislikes dos dislikes con el comentario de tony el que plante falta coger bien las trazadas tónico madre este es cómo empezar a jugar a forza orison 4 en xbox one es 1049 le sigue muy de cerca forna en bander del royal 398 de 400 el segundo 381 tight and fall 2 en tercera posición cuarto otra vez for night en quinto lugar con 332 tight and fall luego tight and fall luego el taller práctico de cómo doblar un videojuego que lo colgué en el canal y que es cojonudo y luego ya for night 252 destinidos 255 visualizaciones 255 luego for night otra vez 254 overwatch 248 la batalla campana entra en selmo y psycho en black ops 259 el estreno de red the redemption 243 de cruz 239 cruz luego for night tight and fall ya con 230 tantas tight and fall tight and fall me for speed payback 220 que este por cierto iba que te cagas joder lo que tardamos en llegar al laguito luego tight and fall tanto el de forza orison fue 1049 visualizaciones que te voy a regalar por cierto a que es lo que vamos a regalar atención a ariel que sabe lo que le voy a regalar yo también ardentos y eso de rende seos más sex y por favor arden deseos estas muy poco sexy macho anselmo por fin a ver a ver el contadier cuenta para que nadie molestes y cajones apestada y coger aquí voy a remar hecho hasta aquí de emisión luego ya en icebox para jugar con nosotros es verdad no es lo malo que hice ahora vamos a empujar la mire santa vamos por cierto este tiene las pistolas justamente al revés que cachondo en el tema para trajerlos así muy bien muy bien vamos a arzul vamos a meterlo en el agua permitiendo que viva así lejos macho de las hostias a las latas manos a la obra me encanta tío fijaos las huellas del barro ahí en debajo de la barca porque vosotros estáis demasiado viejos para seguir trabajando entonces demasiado tonto para hacer otra cosa hijos de puta del mal bueno me gusta hacer rabiar a los críos y tal por cierto otra cosa que iba a contaros así entre nosotros primero así cámara cámara ay ay qué feo en eso ese remo en el agua venga os dedico está os dedico está instantánea voy a mirar un poco por ciento ayer me vi máster and commander far side of the world qué película me quedé flipando oye qué pasa porque esto no hay que dar a la barra que mire para el otro lado hombre que quiero yo que mire para otro lado joder qué difícil tíos mantener aquí con un dedo bien ahí va a ir os lo dedico que luego no que conste no sé no sé que no sé que no sé que no sé que no sé qué es eso a ver el leve para equiparte rápidamente con un objeto necesario a la calle pescar no de momento no fijaos en este atardecer por cierto tranquilidad todo el mundo no pasa nada esto esto es un voy a ambientar lo que si no luego los directos en una mierda para el ejeito esta gente hace cosas pero de tercera categoría por eso tienen 8 millones de suscriptores y yo lo tengo por ejemplo las 20 más a ver escuchar y ahora mirar la pantalla venga mirar la pantalla que estáis mi baguette es joder ahí va en estos momentos de paz en estos momentos de gloria por ciento que pasa con el remo en estos momentos en el que miro a tus ojos en el que me pierdo en tu mirada en el que esos pájaros pasan buscando la libertad este no se mueve y no se mueve tronco es que no puede estar a todo joder no pasa nada hacía salida de que se está moviendo vale ahí vamos que se está moviendo ahora es que no se mueve porque tengo que sacar la puñetera caña de pescar bueno da igual esos pájaros que buscan la libertad fijaos el último tren a marte aquí aquí me veis mejor ese tiempo que tú perdón es que no estoy sincronizado ese tiempo que tuvimos tú y yo ese tiempo que fue nuestro nuestro repito ese tiempo que fue nuestro mejor esa noche sin final que me diste esa forma de tocarme de abrazarme esa forma de matar no joder no esa forma de matar no coño perdón si no nuestro amor es como una no sé si acercaron momento nuestro amor es como una gaviota que se va cagando en todo nuestro amor es como un buitre que se cambia la amarraya de mierda pero te diros a la mierda a todos joder que voy a llorar nos parece bonito esto en vez de ver esa mierda de barca gracias podéis aplaudir nos ha gustado en serio nos parece romántico nos ha parecido no pues yo lo veo fascinante cabrones joder no de mucho no de mucho a la cámara guille que esto cuando cuando sale isla la cosita está dando vuelta me da miedo vamos a seguir pescando no me digáis que no me lo curro vamos a poner bring me your sorrows por gentileza de hecho tú vamos vamos verás que drama la dejo de fondo equipar la caña de pesca rápidamente muy bien venga equipa equipa la perfecta las mejores ejemplares en vez que al amanecer y al atardecer anda que no vamos a aguantar aquí el atardecer ya lo estoy sacando las 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 cañitas vamos a bajar la música un poco poquito vamos a ver el debe usar el dial de ahí ya está ya está utilizado y ahora que susanos van bien para no sé cuánto venga ya has puesto el gusanito echamos para atrás sujetamos la caña con el debe desde atrás ras le damos ahí con todo el anzuelo en la nuca vamos a primero rr movemos 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 rotamos para atraer a los peces porque si no no se va moviendo que bonito con esta música de fondo cuando pescábamos tú y yo cuando me pesca este cuando te ves que ha picado 1 vamos 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 nos controla el pez ahí lo tengo vamos subiendo vamos subiendo vamos subiendo atención atención vamos vamos saltando un poquito hay que soltar desde en cuando se da al cierto que toque todo y hay que se canse hay cuando se canse que seguir subiendo os lo cuento mientras escuchamos esta música del paraíso para que os enamoréis de mí vamos un poco de country ya podemos poner joder si no fuera porque luego hecho tú te capa todos los vídeos con música sin derechos lógicamente encantaría cantar es un poco de country está costando un poco vamos sube como vivirá esto que usted perdón pero porque se va porque se va para allá joder vamos 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 rápido 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 y ahí está y está y está subiendo subiendo vamos 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 un poquito más un poquito más ahí estamos el primer pececito del canal la medida y claro que lo guardamos este no es pequeñito de la perca americana nosotros por ciento como se acaba ya de pescar eso que tal la gana venga a otra eso parecía un pollo coño es una serpiente de mar la vista y justamente vamos 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 coge la bonita vamos 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 coge pitas 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 joder como el paso voy leyendo mientras tanto no coge que el cebo que sí que sí que sí que sí que está y no me digáis que nos ha gustado y hay que volver a lanzar este ha vuelto a pescar esta tira lo que es muy pequeñina se la guarda se la guarda tío y era un alevín de esos qué cabronazo mancha vamos vamos a volver a lanzar más lejos no me digáis que no ha guardado una misión de estas maravillosa para jugar con vosotros vamos a poner otra musiquita y os voy a cantar despacito guille despacito slow steady por cierto tema de los una confesión y es que vamos a poner esta vista entonces es una confesión importante y lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo vaya mierda venga otra vez cuanto más tienes la caña venga tira es que está hecho que te cajas vamos despacito estos están aquí hablando de sus cositas fijaos la serpiente aquí como viene tío le voy a meter un palazo vamos 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 en hambre y cabrones nada porque como suena esto me estoy poniendo cachondón de esta vibración nada 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 que se iba a pescar que va tío yo creo que pescar una vez en mi vida y ha sido no dos veces una de ellas no pesqué nada y en la otra pesqué un catarro de cojones últimas que tiró la la cañita yo quiero tiros quiero tiros y despacito entonces que haya hecho una misión para hacer la gracia del canal sea un coñazo de misión no pasa nada pero hacer es una confesión por cierto y había uno que estaba ahí ahí vamos si lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo vamos 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 y está ahí está un poco mientras pienso en ti nuestro futuro esto no se callan colega esto es un coñazo y caballeros por favor estoy intentando poner romántico vamos atrás veis que no lo hago con cariño vamos vamos ya no no te voy a darle rt en cuanto pica porque no estoy dando rt me parece están picando y yo no le doy a wright suiga al gatillo derecho ahora ahí 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 veis 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 un tinto ahora que está ahí ya está cansado vamos 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 para acá 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 desde que se vuelva a volver disco lo amor y que puedes ahí ahí dejamos un poquito que se crea que está confiado como nos enredamos con el sedal del otro vamos a flipar vamos y recoge recoge despacito que no se rompe el sedal viene y viene y viene y viene vamos a dejarle que luche por última vez no buen trabajo azor veis la cara que tiene este mirar si así son los políticos españoles por supuesto que lo guardamos bien oye y una cosa esto cuando se acaba en serio cuando cuando termina la misión cuando me voy cuando se van un momentito no me digáis que vamos a estar aquí dos horas más le vamos a por el último señor del lago vamos a ver ya en cuanto pillen de de al rey chica se llega bueno la confesión que se iba a hacer por cierto es que el otro día estaba viendo y en mi directo de pica que cabrones estaba viendo mi directo de sniper for the lead lo está haciendo bien señor no se espera tan macho y no empecé a acordarme es increíble inaudito empecé a acordarme de sniper free y lo echo de menos tío no vais a creer que estaba viendo aquí el sniper for vamos vamos ahora ahora nos vamos un momentito mantenemos aquí que luche veamos ahí volvemos a tirar entre 2020 con papi y con papi vamos vamos lucha lucha desgraciado este pescadito que nos vamos a comer con unas ramitas de hinojo fresquitas calentitas porque me estaba costando a ver si voy a hacer aquí una tendinitis ahora venga tirando esta dieta está teniendo ya por cierto está ahí la serpienta que guardamos lo guardamos pegada en la y ahí la veis qué bonita qué bicho más maravillosa como nos quiere está frotándose contra la oye cómo se sale de esta misión en serio vamos a quedar mirando a arthur pero ya no ya ya cómo se sale de aquí caballeros a muy bien fantástico le daba a seis botones a la vista a las 23 y 23 minutos de la noche ya vámonos momento momento en todo momento amigos un momento berksing black pájaros en vuelo por vosotros coño esta es la que utilicé para el anuncio del bbv si tienes que pelear pelea pero una una más blue creek trail a ver esta no está este está room for two habitación para dos fijaos déjame a mí venga seco cuando llegamos al hotel no digas ninguna gilipolle vale vale cuando llegamos a meter amiguitas de la rapa ya vamos llamamos mal ya vamos mal te gusta la como que muy chiquito que va a ser enorme y a ti te gusta la pesca tony ahora y la verdad es que me relaja pescado poco ahora en serio pero es relajante sobre todo porque te permite encontrarte contigo mismo sigue seco es que esta música no me invitan de verdad acústis circos joder not for going not for going vamos a ver esta momentita oíste esto es como ahí ahí está esto esto se pueden a cantar colega por su culpa me colgarán es bastante buena a la mierda que estamos escuchando música de la psycho venga canta cuando tú me quitas de los gallumbos si siga venga cuando tú me quitas de las calles no es de estos cantando por detrás día es la hostia tengo un pedo que te cagas sigue seco y se me levanta el ánimo se me levanta el ánimo si nuestro ya sigue sigue esa serpiente a ver por dónde vamos esa serpiente me rozó la cara pero si es muy bonita ya ya está esto ya ya porque vamos de lado porque la marca de lado porque no he calado que pasa que está hecho polvo oye hay que ir con la barca a ver momento que con la barca a ir al muelle ese que será lo lejos este está escojo en fia o la música ya la mirada y qué pedo vamos a poner aquí aquí dais ayúdame dais está la mierda guillén déjame que remedio guillén no momentito estaba así que estamos aquí ya al lado de tanto viaje si estamos a 100 metros del campamento colega creo que yo bueno que todo irá bien no sé siempre tengo presente que mientras estéis los dos a mi lado todo irá bien qué bonito este lado aquí conocí a mary este lugar nos traerá suerte por ahora menos eso espero eso espero que será yo aquí conoce a mary sí sí muy bonito disfrutar de las vistas vamos a hacer una misión ya que hemos pescado hacer una misión momentito mapa porfa hostia hasta esto tomar por culo muy bien los grey como ya lo grey vamos ahora mismo reinado qué te pasa qué te pasa arzor arzor que también está ocupado qué quieres a ver qué quiere necesito dinero estoy pelado vete a la porra hombre bien no intentaré con alguien con corazón a la mierda que te vayas a trabajar un poco joder como todo el mundo no vamos a donar nada la causa ni nada vamos a ir directamente con text vamos un par de cabrones antipáticos no sé qué venga vamos 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 tex y vamos a hacer una misión tíos tiempo de juego mod 47 minutos señor 47 minutos ya volando tengo ya desvaría me entretengo ya me en la casca la verdad que debería haber dormido porque esto es un poco triste y lúgubre pero es que cabalgar de noche me pone me pone vamos a hacer un trask y si nos importa nos quejéis vale qué bonito prado es maravilloso que es eso que hay este que dice este que dice este que lleva ahí un farol tío como flipa no qué le pasa a este es es el primer caballo iluminado que le pasa este pollas tranquilizar vamos a tranquilizar no quiero problemas no estoy de paso a ver qué nos dice este tiene pinta de un par de dos de la lideren a emprender a comportarse qué creéis que vamos a hacer qué creéis que vamos a hacer tu filipollas bájate de ahí bájate un corto vamos de chip a poner eso es lo que necesitaba por cierto el tiempo bala como se activaba aquí hoy vuelvo ahora el taxi para suscriptos vamos a coger la masa que a la joder perdonadme que hay estos cambios tan a ver cómo nos deja el careto un momentito en qué cara de mierda tiene este galipollas vamos a darle la forma si hay mucho pilar en el mundo en este mundo hay gracias hasta luego tirado text y a manos hacer esa misión hermanos después de esa confesión que he hecho esa iglesia en el fondo salta taxi pues nada este caballo me desaltar es un vago le gusta pillar de todas las puertecitas se doblará hasta text que os parece hola amigo buenos días buenas noches no me presiones después de esa confesión de que he hecho de menos mi sniper free soy un ahora que para hacer un canal de gaming esto de que te gusten los de francotiradores los de sigilo y tal es un poco raro no como el crédito esto que estará ahí dándole todo el día y al black ops son es plan no es un buen es una buena estrategia así lo único que nos sigue son 8 millones de suscriptores está mal tex y no estoy haciendo nada macho vamos a hacer esta misión y después salta hay ahí uso tu uso y si nada estamos pisando los cebollos yo sí que te voy a pisar el cebollo hola no estas estas lucecitas fijaos estos campos de maíz de mierda amos tex y los he visto más rápidos caballo de mierda y estamos alta tex y ya hemos llegado amigos joder tex otro salto tex y muy bonito ponte 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 por arriba ese es el paseo español ahí es que no mola es que claro lo vas al al odyssey hola preguntemos quisiera hablar con este momento por favor estoy estudiando la historia de la región de hablar pero que le llama que estáis junto al depósito del leña crees ya no juega blanco sólo forne ya ni siquiera blanco o sea que ha cumplido su amenaza de los jugadores no jugar al blanco viajado tex en aquí en aquí estás tonto estás tonto ese chiste que va a contar cámara cámara total y así veo un poquito 48 minutos 50 minutos perdona perdón estoy nervioso es un explorador que va por la por la selva amazónica con un machete no tengo nada aquí al estilo de machete entonces está la selva se va volviendo cada vez más espesa de acuerdo espesa comprende me seguís no vale es un chiste tranquilos todos los que iban detrás en plan vamos vamos en mano por eso el cubano da igual vamos vamos en la selva tropical brasileira ya que ese es un chiste no me presiones vamos vamos tú puedes algo se va volviendo cada vez más y más espesa pero con una espesura espesa o sea persigo vale valía llevar lo que sea un corta cp de eso que está con la estrada pero bueno hasta que de repente se oye se hace un silencio atronador todos los porteadores brasileros se quedan en silencio un poquito para atrás igual al hecho pastelado y de repente se oye a un elefante tengo un dominio de masa pues a mí me hace mucha gracia pero actual en tanto que te vas a entrar no sigamos puedo decir algo no no ha sido muy mal chiste y me da igual es mi chiste es mi canal grey que pasa tron no lo he visto en la oficina del ser y va nos ha gustado darte un like cabrones a 200 dislikes en band que también a la medida de los youtubers bloggers se pasaron a jugar forne como fernan y eso es que no han soltado pasta techo gracia bien lo sé soy muy gracioso vamos a ver qué hace el mancebo perdonando o sea que se han pasado al forne la verdad que esta forma es el blanco no sé no sé yo creo que iban un poquito de sobrados y se les ha venido un poquito encima el tema en la lópez la misión adecuada para este sexy life de psycho si déjame jugar nuestra a ver a ver a ver esta misión cita que vamos a hacer el viejo muerto nos llevamos tanto tiempo siendo leales que nos aquí matándonos para la trade way durante tanto tiempo que ya nadie es capaz de explicar el motivo sin recurrir a la lealtad ciega y a la estupidez se supone que yo deba ser real alguna majadería y ella ella es maravillosa es como una mujer del futuro ella es como será el día de mañana bueno lo siento por su situación me ayudaría no quiero involucrarme en disputas entre bandas lo siento me parece apropiado le pagaré tengo dinero los gris siempre más tenido dinero inteligencia no pero dinero bueno en ese caso sé que le encanta sentarse en el cenar casi en la linda de la finca de las break wait esta carta esta pulsera por favor este preservativo ya sabéis siempre preservativo tengo cuidado con sus guardias pero es que nuestros con los tienen que tener cuidado con los guardias a ver mapita mapita dónde está la colega dónde estás dónde estás si está al lado estoy buscando aquí a tomar por culo en el mapa tiene que estar al lado a no está aquí está aquí está aquí está aquí esa casita escondidita es la última misión antes de hacer un titán fall es decir que tengamos un for night pero es que joder un for night oye tex tex que sí que sí que sí buena suerte vete a la mierda déjame un poquito vivir le daré tu condón citó de tu parte text estoy esperando al caballo joder vamos tengas de rogar que tenemos que hacer una cita ciegas anda vamos salta un poquito tex y ahí estamos ponte cachondón ahí estamos al caballo no salta esta text y 321 ahí estamos mirad la zanja de superman aquí es donde cayó la nave desde kripton y luego la han cubierto con tierra vale esa es la verdadera historia frank superman por cierto como los de c comics no se pongan las pilitas arriba joder bueno pues arriba me pone cachondón maestro de todo niño que dices de cachondón no saben lo que significa así que significa excitada ex aires también me quedé bichos a ver si no podemos cargar algo son nosotros son jabalíes hola lo ha dicho como yo este que vamos 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 abajo vamos a coger la piel y cap despellejamos esa musiquita tío me pone me pone me parezca en el bando en el bando en el bando en demanda el chiste ya tenemos abrigo para este invierno tex y ni te muevas y por qué no me sueltas hoy a mí por qué no carne de porcino tierna cargar vamos carga 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 compendió actualizado bien tex ya tienes el culo calentito que es como se lo dejaré alguno mejor qué bonito es entrar por la puerta pues no tex y arriba ahí estamos esos viñedos en los de algodón es esa bufanda que nos hicimos ella y yo esa noche recogiendo algodón cómo molen los aviones de fornay telgret gritan nada que es esto que es esto lo atacan varios aviones qué bonito es secret que gritando esos gritos entonces la propiedad que dices que dices que dices poder no puedo directo colega has alertado a los guardias y ya estás empanado no tienen las instrucciones tienes que estar un poco más a lo que hay que estar ve hasta que sí que te vean los guardias bueno pues nos veamos a ver ambos tex y para que te estés y vas a caballo desde hace ruido a la gana coño a ver desmontar y cuando me acerque a estar aquí dos kilómetros y y y y paso de todo un momentito dejadme que vean los latidos y que hay que ir enemigo hay que ir hasta aquí penélope pues entonces vamos a hacer una cosa es decir que me va a salir mal y yo os digo que no ya veréis paso por aquí en el lópez aquí no me ha visto a nadie por aquí no veo a nadie y ahí está penélope en ese mierda de sitio nos metemos con tex y así lo lavamos un poquito que le huele el sobacazo de mierda de tex y esto me parece una chorrada y yo necesito pero tex y quédate ahí un momentito ahí hay como si no se podía acariciar a tex y a ver guiar espantar no cepillar acariciar porque no me deja acariciar hola la tex y bueno luego te acaricio venga vete a la mierda pero lo ve y yuju y ahora ahí está tan bella esperando ese preservativo loco y salvaje estima sería como de 300 colega marchamos los 300 de leónidas marchamos hola qué tal colega eres tú tengo una carta para ti cariño un paquete de condones es un regalito para que forniques con gusto pero si ni siquiera nos conocemos no es un pollas que me ha dado y la caja es tan guarro extraño nuevo es un poco barrete pero también muy humano nuestras familias están las latas en la edad media en fin no sé son como hombres de las cavernas pero en algún sitio algún sitio libre como ojalá estado en el pedrete que tampoco permitido la fábrica que era la reja de la familia joder qué coñazo de tía pero ahora lo toleran porque es un propósito oye por qué no estás haciendo tú no da igual es la última misión del red dead son tremendas tiene esta familia no la verdad es que no yo no tengo ni familia enemigos son todos raros pero yo para mis ideas fuera de lugar no lo entienden aquí que este tiene que ser bastante complicado yo no sé muy bien qué decir pero de verdad pongas uno de esos preservativos porque chingarse un preservativo es un riesgo comprende mis bueno me ha descansado pero solamente si sabe una fresa vale bueno esta me la carta ni galea este yo sí dígane que es un tanto del culo por saber bueno si usted lo dice abandonó el lugar sin ser visto tex y nos vamos por donde nos hemos ido venga que tenemos una carta de penélope para el pringado ahí estamos vamos 2 no me 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 des goces joder perdón perdón estoy aquí en modo incógnito en modo sigilo en modo hoy será capaz de subir este el bicho por la izquierda guille no por la derecha vamos tex y sube vamos ahí está ahí está eso sí que está así se reía el de hemos venido por aquí a ver cómo salimos de aquí sin ser listos pues a la derecha claro y si tenemos el camino de la derecha vamos tex y un poquito debería macho que nos tenemos que quitar a la noche like 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 que soy el mejor es que dan de la cabrones esto es como el que va a ir bendigando el like por favor me dais el like o suscribirse al canal es que sin vosotros no soy nadie nosotros en manos de youtuber de mierda el camino del amor verdadero parte 2 entre la carta 9 vamos tex y ahora pasamos por delante todos descojonados un momentito a ver dónde está el colega dejadme que vea ya ya ha salido todos a dormir armas prohibidas dutch van link bo grey ahí estamos en plan como el dorian gray ahora vamos a disparar vieja 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 que tengo los preservativos ahora de y 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 vamos a saciarlo esto siempre llevan cositas luego tenemos que pagar después la recompensa de esas cosas pero bueno saqueamos cartichos de repetición normales y estamos ya qué bonita de transmisión verdad os encanta vamos está amaneciendo que están disparando quien el choco momento en todos los huevos hay coño pero lo matado no disparís a los huevos que no lo matáis ahora más más hombre otro a la empresa tiene cargando un momentito al momento y estás más y más detrás de la tierra que me matara el caballo un momento toman toda la cabeza de animar vamos vamos tex y vámonos de aquí tex y otra vez tirito un momentito un momentito vamos tex y joder vamos vamos caballo de mierda joder que me he metido yo solo milagro una hora y cinco minutos del directo de jodas estrés y mientras tanto escuchar la música i vamos tex y nos siguen a ver no tendrán los huevos de seguirnos aquí en plan están quieto bicho quieto tuyo que viene la niebla que viene la bruma de michael jackson con su thriller coño seco este efecto se está desmagando luego me veo mis directos me podéis creer tíos me veo mis directos porque me da huevo me aburro la gente con la que hablo no me llena solo me lleno yo a mí mismo y mi organismo entonces para que voy a ver la tele para que voy a ver juego de tronos no es el único animal terrícola en esta tierra pero es que se me hubo qué pasa qué pasa hijos de perra pero que pero que vuelve aquí enfrente de nosotros siguen por ahí y tex y por aquí rebelde malditos bright man mata mirada y ese farol y yo en el suelo no digáis que no tiene arte el juego macho vamos a ver a ver grey dorian aquí anda tex y hoy te estás te estás portando de culo necesito pasar chavales a la mierda se les ha fundido un farol y yo ahí no es dorian salta tex y pues no está no como en el gta fijaos hoy es un laberinto no podremos salir que si salimos dorian dónde estás dorian no estarás en el establo dando por culo dejando ahora y hola dor y dar y dónde estás dónde está dorian este es dorian no habéis visto a dorian pero he saltado dices joven que está afuera a ver yo que estas cosas hay que marcar las en aquí tex y en aquí anda que apagar estos farol y yo se cargar energía que ya es de día y esto de tener aquí el carroncillo para para parar a parar hermano para que está aquí está aquí está aquí por aquí tex y izquierda ahí vamos tranquilo me bajó dor y le he dado los preser bits vamos a comer me encanta el red de me voy un ratito muy bien porque luego hay más cositas saludamos tiene mi dinero sí clara le di a las preservativas sí y que le ha dado claro pero le costará dinero qué demonios está manda y esto para que te lo metas de forma anal yo gracias maravilloso no sé me lo hago contigo tranquilo ha dicho siendo un poco bestia no joder todo de que lo vaya a hacer un for night un titán fall está y tan joder ni siquiera quieren que los hombres voten y luego votan si pudieran restaurar a no sé aquí podían poner un botón de a mirar no quiero casarme con mi prima matito yo quiero usarme con penelope porque me pone porque me gusta las materas en una de esas manifestaciones que la mataron en las manifestaciones así porque es que resulta que es que ella es así feminista algo así bueno feminista no está exigiendo el sufragio universal que es como tiene que ser vamos vamos en marcha y hay que hacer la misión con este pollas venga vamos a hacerlo ya que estamos texas sigue a vos vamos a buscar apoyo ya sabéis cinematográfica y ahí la y sin manos y entonces os cuento en primera persona dejadme que beba de una hora y diez minutos aunque fuerte dejadme que os diga dejadme que os confiese que tengo un dilema universal a mí la verdad que me flipa el tema de que el reflejito esta banda no esté jugando al blanco es una cosa increíble será que no les han untado lo suficiente será que es verdad que les toca las pelotas del blanco será que el fornay les ha comido los sesos de una forma inimaginable será que con el fornay te es la única forma de conseguir suscriptores por cierto un talos y que no sé en qué equipo juega ahora mismo tiene problemas de espalda porque está jugando al fornay día y noche ya hemos llegado a qué bonito mira con pancartas y todo hola el primero es que me gusta mucho lo que me ha regalado es a esa rica que matará que está expuesta a morir por la causa muy bien así se va a hablar penélope hace algo por favor mayor cita enfrentarme a ellas vamos y de coña me comerían esto no es ninguna tontería señor tiene que protegerlas de ciertas cosas hay que protegerlas de nada coño se protegen solas joder que manía te lo ruego viene a casa conmigo meta la mierda gilipollas conmigo podría conducir el carro ahora me toca conducir el carro los huevos muy bien muy bien estupendo escalón escalón este dice que va a conducir el carro pues entonces soy el calcón que tal viejo mozón como que vieja más que si nos llevas atrás para ir a respetar warker y al guard amor aunque ha estado una manifestación pues haga como se levanta show your face in women out yes y hace si se depredador ya se ve en la ley por supuesto hay que hacer un directo con el online macho pasa que hemos hecho una recuperación una recuperación del red de offline porque es que lo teníamos abandonadísimo venga todos cantando waltz for women incluso de pie mejor dicho esto no corre más un momentito hay un par de pencos que me han tocado que como dice usted señora necesita un poco de potting pero bueno bien vamos a los bichos esto llegamos mañana chicos podríamos intentar hacer un vamos a hacer un que quiero ya hay que seguir por el camino iba a hacer un track y pero para que vamos de un track y si llegamos antes así vamos vamos si te puede si te puede quedar en el pulgar buenos días señor que te pasa caráculo se trae bull en mil burgers hamburgues hola caballeros qué tal la barbitas hola para todos tenemos aquí entonces le doy gang smith muy bonito amonation ya no listo y aquí tenemos a fray luis de león es una de las primeras estatus que se colocaron en el viejo este no no va a ser prohibido decíamos ayer ya hemos llegado ya hemos llegado ya tenemos que tener el carro bajen señoritas muy bien hemos llegado bla 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 maravilloso monta en tu caballo esto es canta con ellas vamos a vamos a ver si canto coco con con la banda son las spice girls este no es tixi este el próximo día tenemos que hacer un online de esto que va a ser más divertido la tela de bala el brazo sigue abajo como chaval los he visto más rápidos botona en cinematográfica y no tenéis que estar dando a los botoncitos ahí está mientras tanto bebéis os tocáis dando que te dé la gana estoy feliz 685 suscriptores fieles leales que los auténticos mutantes ante galaxy que bueno el último black ops que bueno el último titan fall me encanta me encantó me gustó me tocó por la noche me gustó por el día me pone me pone siempre espero este momento de los directos de igual que seamos 15 que seamos 2 soy feliz bien que se ve la gente los directos 100 de media fijaos las estadísticas de los channels de youtube los de chis no sabemos muy bien porque yo no me meto desde que intenté subir un vídeo y tarde tex y la repetición de esto bueno apunta de 115 en el 115 ostia no está ya la ponemos la banda sonora pero estoy que diferente pre hay que disfrutar esto tío qué opción se pega el caballo está tonta la verdad que te voy a cambiar en el establo porque me estás haciendo las cosas como mola los rayitos de sol esos paseos que nos damos con la bruma de la mañana de mierda os juro que luego primeros directos porque es que me des huevo dorian a ver si vamos rapidito vamos a traer la cinematográfica ya hemos llegado que que aquí hemos llegado así pero mis primos son peores han empezado ellos pero que que tiene dejado los preservativos debe decirte hombre si comes algo macho porque estás en los huesos y que familia muy rica mierda montura que llevas más soy de una naturaleza más artística así que que venga dale cera que quiero no sería sacaste tan forma de historia pero si no sácalo pues oye sería cuestión de empezarlo hoy podemos hacer el modo historia hoy ya nos hacemos el primer capítulo del titán formó de historia tío bueno creo que está empezado está empezando además en una fase bastante divertida buena idea mancha ahí estás es hacer como en tu canal más grande tipo la recomendación de gentes muestro muestro ahí está promo de tu canal más grande tipo le recomiendo mi canal de gameplays pues claro que nos pasamos de prender dando aquí hay que hacer promos de todos ya está hecha la misión perfecto vamos a volver al campamento y hasta aquí el directo algo que me acabo de hacer hoy que es la hostia armas prohibidas nada el campamento era éste no sé aquí clemens vamos al campamento dejamos aparcado al taxi taxi vamos a tener que buscar en la próxima misión macho te voy a buscar es que es como vamos a hostia a ver es que si luego si luego propósito no queda tan tan gañan a ver vamos tex y vamos y vamos amigo y salta es que me gustan estos como un cepillo los huevos al caballo atención ahí y en cepillados ahí eso es que gustito tex y ahora con algodón es que es muy sencillo coño que me descojono tengo que ver este dientro qué 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 voy a provocar la tienda porque me cago en los muertos a los huevos tics tomas gilipollas hellev huellas cartuchos esto para divina te eso te pasa por hoy en su momento 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 estándonde están donde están donde están donde están donde están 2 de igual que el joder vamos text y ahora es saltar coño coño como viene vamos 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 arriba y este caballos gilipollas macho esta tonta está tonto de presta tonto como que has muerto me da estampa o la mierda del tex y dale coño que estos directos de las nubecitas ahí esto es lo que nos espera a todos el cielo o el infierno no sé no sé a ver dónde está aquí viendo el diario a ver tex y llegamos al puñetero poblacho tío aquí tonto el culo aquí anda el radio eres un drama text te lo juro es un drama que pensé que eras el mejor del establo la verdad es que es un pura sangre verdad qué bonito este árbol para ahorcarse cuando te deja la novia el novio el novio el novio no da igual vamos ahora vamos a darle a los huevillos del tex y coger ya sabéis aquí ya está déjate esos arbolacos que son el grosor del tronco es como me deja vamos ahora todos ya que haya zarzas los huevos del tex y aquí todos en sangre viva si no te quejes y salta anda ahí que no escrito tu uso de mí me el cervatillo de mierda ya estamos llegando ya está jode que hostia se ha dado ahí vamos a lavar los huevos anda tírate 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 por mis cojones ahí estamos coño submarino es un caballo submarino vamos tex y esas solitas las primeras camarita me gusta tex y a ver cómo como 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 nos saltas aquí nada venga ahora ojo así está así que se me gusta vamos a hacer ya tantos golpes hay en el cual de tus cambios estás más activos que que ha hecho porque porque se ha caído aquí tex y aún tus muertos aquí pasa de mi tío se va a tomar por culo yo que hago nadando aquí como un tex y aquí anda vamos a entrar vamos a entrar con dignidad se estaba cagando ahí le he visto qué tal cómo estáis es antes de caballo y una mierda es mi caballo vamos a dormir dónde está nuestro carruaje momentito tíos hay que terminar bien los directos mierda que tenéis aquí montada tiene la hoguerita para hacernos todos amigos y fornicar en grupo muy bien aquí no hay nada es que la primera que duermo en este campamento de presiones a ver dónde está nuestra mierda de a ver déjame que vea déjame que vea y aquí aquí y nos afectamos ni nada a dormir vamos a dormir toda la noche que he dicho que te pasa que te pasa a comentar gradins en cual estima activo pues no sé posiblemente en este macho porque es que el otro entre que me curro los vídeos y la madre que lo parió además que con este me lo pasó que te caras efectivamente amigos cant farson para darle ese like mientras se ve mi careto un momentito y alter ego estoy en todo el careto podría salir un poquito más hacia la derecha tu amigo a ver aquí así nada no se ve bueno pues vamos a ver el lago hay 10 like nos pongo música y todo para despedirme esto lo hace el grave no like like re like super like la de la historia cabrones dragons en estos directos los que entregamos el alma en los que nos damos todo son directos que luego me veo no lo creéis no lo digo yo cantar conmigo vamos las palmas cabrones que ven y titán fall estado sexy super sexy gracias psycho de la pradera lo que más te ha gustado cuál ha sido que ha sido psycho las hostias del tex si han sido muy sexys estoy con el móvil aquí aguantando la música lo hizo cracks escuchar la música sentidos libres estoy adelantando para que acabe justamente con mi cara maravillosa suscribiros al canal gracias por estar aquí magistral mancha bravo guille no 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 no